Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, que es un poquito especial porque nuestra amiga Nicole no estaba en Santiago, está en otra parte del país y las conexiones son más difíciles y en una de esas nos congelamos, en una de esas el programa se acababa ante tiempo, así que quedan advertidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Donde sea que estés. Está todo bien, yo les voy a contar para también salir un poquito de la rutina de lo que son los programas. Estoy en Puerto Natales, tuve que hacer este viaje por un tema de trabajo y tú me preguntabas, Fernando, durante la semana cómo se vive aquí la campaña, que al final es el tema principal que estamos viviendo hace tantos meses y la verdad es que con respecto a regiones, y lo hablaba con otras personas del sur, las temáticas comparado con Santiago, con la región metropolitana, son totalmente distintas. Por ejemplo, acá estaban preocupados de la reanudación del turismo. Acuérdate que desde Puerto Natales tú visitas todo lo que es las Torres del Paine y las Torres del Paine han estado cerradas también producto del COVID. Entonces, acá hay dos grandes preocupaciones. Uno, que se vuelva a abrir el turismo completamente y en ese sentido tienen una queja fundamental con el tema de la validación de las vacunas. ¿Te acuerdas que desde el gobierno dijeron que ese es un proceso que se estaba agilizando? Bueno, en la práctica no se ha agilizado, porque es distinto decir se ha agilizado un proceso que demora 60 días o 30 días a 25, claro, se agilizó, pero para efectos del turismo eso no sirve. Lo que sirve es tener una convalidación automática y poder viajar con las vacunas que tú ya te pusiste en tu país. Y todo eso ha hecho que turistas extranjeros, europeos, norteamericanos, suspendan las reservas que han tenido. Entonces, una de las grandes preocupaciones que tienen es la reactivación del turismo. Y en segundo lugar, quizás, en menor lugar, pero también que lo he estado conversando, es cómo van a reactivar la economía en Puerto Natales. Hay algunos proyectos, por ejemplo, de una gran salmonera que se quiere instalar como ser sede para el resto de Sudamérica, pero el punto es que ven que hace varios años no hay grandes inversiones y eso sí también les tiene preocupados en la región. Bueno, yo creo que tú eres la que tienes más que contar, porque acá no hay ninguna novedad en el frente, salvo ayer y hoy día empecé a ver en YouTube una publicidad de la campaña de Boris, que es literalmente lo que ellos llaman campaña al terror, haciendo, identificando a Piñera con con Cass, diciendo es lo mismo, más de lo mismo, y a su vez a Piñera lo identifican con, increíble, violencia y represión. Cuando si hay algo que ha marcado este gobierno ha sido que está en la situación que está porque no ha cometido actos de represión y violencia con los cuales habría liquidado el tema de la llamada de estallido social en una semana. No hubo tal cosa, no hubo tal represión, tal violencia. Aquí te hablo de la gráfica, quizás tú has visto este anuncio. Es de una estupidez y de una y de una tergiversación de la realidad que no nos muestra, nos ilustra una vez más hasta qué niveles de mentira, de 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 abuso, de distorsión son capaces de llegar estas personas con tal de llegar al poder y imponer su fallido, obsoleto y añejo esquema económico, político, social y ideológico como es el del Partido Comunista y de todos estos instrumentos que tienen incluyendo el señor, el candidato, que es un instrumento, es meramente un instrumento, se ha hecho notorio por todos lados. Esa es la única novedad. Ahora, yo me interesa más que tú nos cuentes porque tú eres la que te has movido, si en el ambiente callejero algo que habrás captado de cómo la gente, no te estoy pidiendo una encuesta, cómo está percibiendo lo que viene este domingo. Sí, pero déjame unirme a lo que tú dijiste porque es súper relevante, Fernando, la campaña que han hecho esta última semana desde el comando de Boric. Me parece que lo que ha reflejado la campaña presidencial en su totalidad y sobre todo con ya los últimos dardos que están tirando esta semana tanto Cast como Boric es el todo vale, pero no al mismo nivel de la campaña de Cast. Y esto no tiene que ver con que alguien de nuestro auditorio decir, ah, es que a usted le gusta Cast. No, me parece que el todo vale tiene que ver con salirte de las cosas en las que tú crees, de salirte en lo que tú pretendes hacer e inventar un personaje político que no lo eres, como es el caso de Boric. Lo que tú me estás describiendo en la campaña, que yo también la vi durante esta última semana, además viene a contrarrestar lo que determinó la Corte Internacional de la Haya. Tú sabes que ahí había una demanda por violación a los derechos humanos contra Piñera y contra los sucesos que ocurrieron en el octubre del año 19. Y resulta que la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional determinó que no hay antecedentes suficientes y decidió no investigar, decidió no darle el pase, digamos, a esta demanda. Entonces fue el, me parece que el último eslabón en esta construcción o en este relato que se trató de instalar desde octubre del año 2019 con respecto a la violación de los derechos humanos y este pueblo oprimido, ya con el cierre de la Corte Internacional diciendo acá no hay violaciones sistemáticas, a lo mejor hubo un mal proceder de carabineros, a lo mejor hubo un mal protocolo, pero no estas violaciones que ellos trataron de instalar en el relato de la izquierda. Y entonces lo que están haciendo es volviendo a levantar aquello sin ningún fundamento. Entonces me voy a ir al inicio de lo que yo te decía, el todo vale. Aquí me parece que realmente es donde tiene que emerger el buen periodismo. Se han dicho una cantidad de mentiras incansables durante esta campaña y no solamente mentiras con respecto a Cast, sino que también mentiras con respecto a las cifras, con respecto a los números. Cada vez que se le pregunta algo al candidato Boric o a Jackson o incluso a Vallejo, que son quienes han piloteado la campaña de Boric, dicen basta de mentiras y nunca dicen a qué se refieren. Cuando les preguntan algo incómodo dicen basta de mentiras. Y hasta ahí llega. ¿Basta de mentiras de qué? Cuando les preguntan algo que no saben responder. Sería bueno que se miraran al espejo mientras dicen basta de mentiras. Son unos mentirosos, pero sin límite. Están demostrando una vez más lo que hemos conversado aquí tantas veces que los que tienen una idea absoluta de lo que hay que hacer no paran en nada, no se detienen ante nada, no tienen ni un escrúpulo. Han llegado a extremos que son francamente asquerosos, asquerosos. Yo no estoy diciendo que sea un santo cast esto de tirarse de cabeza contra la supuesta consumo de droga. Yo no sé si las ha consumido, las consume o qué. Una persona me retó, me dijo denle más importancia al asunto porque una persona que se droga puede dejar la crema, es verdad. No sé, pero lo de la campaña de la izquierda me hace pensar, me hace recordar lo que uno ha estudiado en la historia de cómo eran las campañas que se creaban en la Alemania nazi o en la Rusia de Stalin. O sea, la misma maquinaria de mentiras fríamente calculada, masiva, abrumadora, porfiada, para convencer a la gente de las cosas más absurdas, más imposibles. Aquí hablamos de que se convenció a millones de alemanes en Alemania, ¿no es cierto? Que todos los males venían de los judíos o de los judíos. Primero los judíos eran los grandes capitalistas y después eran los bolcheviques, eran las dos cosas al mismo tiempo. En Rusia también se mintió descaradamente todo el tiempo y se sigue mintiendo ahora en Rusia, que es una heredera de un poquito diet del comunismo, no muy diferente con Putin, que están ahora en la misma cama con China. No sé si viste su reunión internacional. Entonces, lo que está haciendo aquí, Boris, y su campaña me recuerda a lo que yo vi de adentro, porque yo alguna vez estuve dentro de ese movimiento, de mentir descaradamente con el pretexto de, mira, no importa compañero porque hay que obtener el fin. Después vemos las cosas, las dejamos su lugar, pero ahora lo que se trata es de ganar, como sea. Entonces, inventemos que el gobierno de Piñera ha sido un gobierno de represión y violento, y digamos además que CAS va a ser la continuación de esa cosa que nunca existió. No, CAS no puede ser la continuación de un gobierno que dejó de existir en octubre del año 2019. No hay gobierno. Hace rato que estamos en este parlamentarismo de facto y además, paralelamente con un gobierno que le dio miedo después seguir ejerciendo su función en el poder ejecutivo. Ahora, efectivamente, el todo vale que yo te planteaba desde un principio, además tiene que ver con lo siguiente. Cuando tú tienes un grupo, yo no, pese con respecto a la violencia, pero en lo concreto digamos las cosas como son. Tiene un grupo y una alianza que validó y me da la impresión que siguen validando la violencia como instrumento político. Desde esa base, la mentira, cuando tú dices ha mentido porque a lo mejor dice algo pero no lo cree, pasa a ser algo mínimo. Si la base de cualquier democracia es renunciar a la violencia. Entonces ya, si tú me dices, si yo planteo que quienes lo apoyan, no todos, una gran parte, y es la manera en que también ha emergido este movimiento estudiantil y después se constituyeron como el Frente Amplio, han validado la violencia como instrumento político, entonces la mentira pasa a ser un detalle, es un instrumento, es una manera. Entonces no es tan grave, no lo ven tan grave como lo ves tú y yo a lo mejor. No, 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 para ellos lo grave sería perder, que yo creo que es lo que va a pasar este domingo. Eso se da paso, lo digo ahora de Fentón. Según mis cifras, Cass gana. Si no gana, significa que mi cifra estaba mal o que cambió la realidad, pero en este momento, mañana voy a examinar qué es lo que va a suceder el lunes, el martes, el miércoles, según quien gane. Pero por el momento hay una cosa que detecto y que tú quizás también has detectado. Seguro que la has detectado, Nicole, a propósito de declaraciones de algunos personeros de la ADC, a propósito de la postura que está adquiriendo, que ha planteado este bloque PS, radicales, PPD, de estar afuera pero estar adentro, de anunciar una oposición constructiva. O sea, no se quieren subir al barco. Y ahí demuestra una confusión, una agonía interna entre que quieren estar con ellos pero no estar, porque como que no se atreven a subirse a un barco que viene, que se va a hundir, si es que zarpa, cosa que dudo, creo que no va a zarpar. Pero si zarpa, están convencidos que va a ser tan desastroso que más vale estar afuerita. Por otro lado, tampoco pueden tomar una actitud más radical y decir ya, vamos a ir por Cass, por decirte una exageración, porque están embarcados en esto hace tiempo, quemaron las naves, hace años ya que se entraron en una vía que va hacia más y más y más, hacia la izquierda, hacia la revolución. Entonces ahora se encuentran con esta pampirolada, con este personaje muy deficitario como candidato, con este grupo de personas que tampoco tienen muchos dedos palpeanos, se encuentran con el Partido Comunista metido en todas partes, hecho el comando, y no les gusta. Pero ¿qué hacen? Entonces en esta confusión se mueven, digamos, como una gallina encapitada para un lado o para el otro. ¿Tú habías imaginado que el Partido Socialista, el Partido PPD, iban a decir una cosa como esta? En vez de decir apoyamos definitivamente a ustedes, vamos a hacer una oposición constructiva. O sea, ya planteándose como oposición de un gobierno que todavía no existe y que yo creo que no va a existir. Mira. Es impresionante el despelote mental interno que tienen esta gente, derivado de muchos factores. Nunca había visto una cosa igual. Mira, derivados principalmente que quieren tener una patita en el poder igual, aunque no compartan lo que piensen o el ideario político que estén en el poder. Pero déjame, sí, me voy a seguir en el tema que tú estás planteando y me da la impresión de que la centro izquierda, que está confundida y lleva rato confundida y que fue a abrazar la candidatura de Boric sin ningún tipo de solicitudes, sin ningún tipo de solicitudes para, por ejemplo, cambiar algunas cosas del programa, etc. En esa confusión, tú sabes lo que me acordé y yo creo que esto lleva mucho tiempo. Tú te acuerdas algunas portadas de diarios cuando Alejandro Guillé fue candidato que le preguntaban qué es lo que era él, porque él tampoco se definía exactamente como socialdemócrata. Entonces le preguntaban pero qué es lo que es usted y qué es lo que plantea económicamente y varios portadas de esa época. Si usted lo revisa en internet, es interesante. En una de ellas aparece Guillé como un cangrejo con una foto de otro animal y una mezcla y la pregunta de la portada era bueno, qué es lo que es este candidato. Bueno, esa desfiguración se ha ido profundizando en el tiempo. La centro izquierda quiere que Boric sea un candidato que no es. Ese es el punto. Ellos quieren creer que Boric es este socialdemócrata que representa el ideario de la centro izquierda o de lo que fue la concertación o si ya lo estiro un poco más, quizás de lo que fue un poco la nueva mayoría que duró muy poco por lo demás. Pero del punto de vista realmente político, él no representa la centro izquierda. Boric es una persona de izquierda asociada a un partido de extrema izquierda como el Partido Comunista. Pero la centro izquierda quiere hacer, quiere creer en eso porque les conviene porque así se asocian a esta figura. Y en ese contexto es que estas directivas del Partido Socialista, el PPD, el PR, el Partido Liberal, realizaron esta reunión dejando fuera la democracia cristiana, que hasta minutos ya lleva harto tiempo, la democracia cristiana haciendo una molestia para lo que pretenden realizar que esta nueva alianza que todavía no les resulta de los partidos progresistas, donde la democracia cristiana no entraría. Entonces quieren formar esta coordinación y se juntaron y le pusieron un nombre. Mira estas cosas que uno no entiende mucho de política. Decidieron que en un eventual gobierno de Boric ellos van a hacer una colaboración constructiva y esto en contraste con la democracia cristiana que decidió ser oposición. Pero la contradicción de todo esto o la falta de claridad de todo esto son dos cosas que les quiero plantear. Uno desde el punto de vista de la democracia cristiana. Tú no puedes llamar a votar por un candidato desde la directiva y después decir yo voy a hacer oposición. Entonces no llamo a votar por ese candidato. Eso es lo que significa. Es una concepción total. Y en el proceso de ese llamado a votar por el candidato además ocurrió lo que tú siempre has planteado, Fernando. El desacople de las directivas o de la élite política con las bases. Porque qué ha pasado desde el llamado de la democracia cristiana a votar por Boric que han salido cartas. Más de 100 demócratas cristianos firmaron una carta en apoyo a Kass. Después han salido cartas individuales. Después salieron unos ex líderes de la concertación pidiendo que hubiera una declaración de renuncia a la violencia explícita y todos ellos no votan por Boric. Eso es uno. Y desde el punto de vista de las directivas del PS, del PPD y del PR que están decidiendo cómo van a interactuar en un eventual gobierno de Boric, yo les quiero plantear lo siguiente. Ellos no tienen nada que decidir porque en un futuro gobierno eventual, si es que llegara a ganar Boric, ellos no van a tocar parte. El señor Gabriel Boric va a gobernar con el Frente Amplio, con algunos independientes de izquierda y con el Partido Comunista. Entonces yo no sé, a lo más le abre la puerta a algunos cargos por ahí al PS. Pero las directivas del PS y del PPD y el PR no tienen nada que andar definiendo si van a entrar o no a un gobierno de Boric porque eso lo va a definir el candidato si es que sale. Entonces, esto de que hacen creer como que ellos van a tener la manija y van a poder entrar o no, a mí me parece que están haciendo un poquito el loco. O sea, están en un estado de completa descomposición política y moral e intelectual en la izquierda. Lo del Partido Mate Cristiano que tú mencionabas es francamente chistoso. Por un lado, apoyando con la señora Probostek, no se demoró ni cinco minutos manifestar su apoyo y después dicen que van a hacer un partido oposición. Es una cuestión surrealista. Lo mismo lo del Partido Socialista. Viven en la confusión, no saben realmente qué creer. Ni siquiera creen que podrían, ni siquiera creen en la socialdemocracia porque no saben de qué se trata esa cuestión. Ya a estas alturas perdieron todas las brújulas personales y políticas. Se mueven en un espacio de decisiones del momento sobre la base de lo que les parece conveniente en un momento dado, pero al otro día cambia la situación y dicen otra cosa, se mueven en medio de... Bueno, cuando uno ha estudiado la historia de grupos o personas que están viviendo una crisis ya terminal, uno se encuentra con este cuadro, este cuadro absolutamente que casi se convierte en una farsa, en una farsa. Proboste diciendo apoyamos a Borio y después somos oposición. Entonces es una demuestra del derrumbe completo y absoluto de la izquierda al cual acompaña el derrumbe completo y absoluto de la derecha. Porque la derecha también se desintegró y se convirtió en un chiste con personajes realmente patéticos, digamos, yendo a besar las manos a la izquierda, votando con la izquierda, diciendo una cosa un día, diciendo otra al otro día. Hemos escuchado, hemos visto un derrumbe absoluto de la estructura política tradicional de Chile. La única cosa nueva en el partido de Cass, que no sabemos bien para dónde va a tirar esa cuestión en definitiva. Luego tenemos el partido nuevo de Parisi, que con todo lo que se le ha desdeñado resulta que tiene un montón de votos y alguna cosa representa, sin duda alguna, ¿no? Representa alguna cosa. Y pare de hablar, pare de hablar, no hay más, no hay nada más. Boris no representa nada nueva tampoco, representa al Partido Comunista, que es la única entidad política dentro de ese sector que sabe para dónde quiere ir. Ahora, lamentablemente, donde quiere ir es un desastre, como ya lo ha comprobado la historia hasta la saciedad. Pero saben que quieren ir al infierno, por último. Saben que quieren ir al mar de los sargazos. Esa es la dirección que quieren. Y se van a imponer en un eventual gobierno de Boris, que afortunadamente creo que no va a salir elegido, por lo que yo veo, me parece que no. Pero si sale elegido, hay de este país, porque el Partido Comunista va a llevar a Boris de la nariz a donde quiera. ¿Y dónde quiere ir al Partido Comunista? Al tipo de mundos que estamos viendo en Venezuela, en Cuba, lo que promueve el foro de Sao Paulo. Ese mundo anacrónico, obsoleto, maligno, en muchos sentidos incluso, eso es el destino que le esperaría a Chile. Digamos las cosas por su nombre, ya no nos hagamos los seres que viven flotando en la estratosfera haciendo análisis. La realidad es que nos llevan, esas personas nos llevarían al abismo. Voy a tratar ese tema, Fernando. Me voy a ir al tema de la derecha también y también de cómo se ha ido perdiendo también algunas ideas desde el inicio de la campaña CAS. Pero antes, para poder finalizar el tema de la centroizquierda, ¿por qué? Porque me llamó la atención la entrevista que dio el expresidente Ricardo Lago al país de España. ¿Tú sabes por qué me llamó la atención? Porque acá él fue muy clarito en apoyar a Boris y abrazarlo y decir que le parecía que era lo mejor para el país. Pero en la entrevista que dio al diario El País de España, él intentó diferenciarse de la figura de Boris. Y él dice, yo soy socialdemócrata y a Boris lo dejó en otra área de la izquierda. Entonces, me llamó la atención que para acá, internamente, se haya abrazado con Boris. Es una retórica de decir, pero lo apoyó y fue uno de los primeros. Pero sin embargo, en la entrevista que da al diario El País de España y a Ricardo Lago, sí que le importa su imagen en España, se diferencia totalmente poniéndose él en la estatura de un socialdemócrata al lado de Boris. ¿Tú sabes lo que dice? Que es lo que me llamó más la atención porque entonces significa que no tiene ninguna responsabilidad el expresidente Lago. Dice que votó por, vota por Boris porque, ¿cómo hace usted? Él lanza esa pregunta para vivir en un país donde todos seamos iguales en dignidad y derecho. Bueno, esa pregunta la podría contestar cualquier candidatura. Y dice, pero me parece que el Partido Comunista no va, lo estoy leyendo textual, no va en la línea democrática. Cuando me dicen que junto con elegir un presidente también hay que elegir una nueva judicatura, es decir, hay que cambiar el poder judicial, hay que empezar a preocuparse. Bueno, si está empezándose a preocupar por los dichos del Partido Comunista, entonces, ¿cómo puede votar por Boris? Yo no entiendo estas personas que separan a Boris del Partido Comunista si esas son las personas que lo van a acompañar en el gobierno y esas son las ideas que lo acompañan en el programa. Bueno, esa es otra demostración encarnada en Lago de este océano, estas charcas de contradicciones que se mueven. O sea, desconfían del Partido Comunista, desconfían de Boris, desconfían de su comando, desconfían de la gente que lo rodea y al mismo tiempo lo apoyan. En un momento lo apoyan, en otro momento lo niegan, como negó Cristo Pedro tres veces seguía, pero al mismo tiempo el padre de la iglesia. Entonces, es una cuestión completamente rara, replete contradicciones que muestra una cosa, que no tienen ninguna confianza ni en el Partido Comunista ni en Boris. O sea, en el Partido Comunista, porque Boris va a terminar siendo si es que gobierna un instrumento del Partido Comunista. ¿De quién otro? Si Boris no tiene ninguna sustancia intelectual propia, ni personalidad propia. Como me decía alguien cuando lo ha visto en los debates, más que nada un actor, o sea, pero un mal actor, un actor que se nota que está actuando, un actor que se nota que está actuando es malo, ¿no es cierto? Es como una caricatura, es como esos actores de Bodeville español, así que hablan a grito, hace unos gestos y unas cosas y unas posturas así como una especie de Allende en miniatura, un Allende Diet. Es un histrión, un comediante. Eso es todo lo que es, un comediante que no se sabe los números en la moneda. Una cosa, francamente, como que la chicholina hubiera llegado a gobernar a la Italia más o menos, porque puta estuvo a punto. Igual parlamento. Hemos llegado a eso en Chile, en que tenemos un circo, tenemos una banda de Tonis, y de Tonis mujeres y hombres, que están con una posibilidad, porque tienen una posibilidad de llegar al gobierno. Es francamente increíble. Si te hubieran contado esto a ti hace cinco años atrás, ¿tú lo habrías creído? Yo creo que no. No, porque algo de principio o algo de diario, uno dice siempre les va a quedar, pero cuando uno empieza a leer, por ejemplo, yo sé que esto no te va a causar sorpresas, pero por ejemplo, la semana pasada entrevistaban a José Miguel Insulce y le preguntaban por eventualmente un gobierno de Boric, y decía, bueno, integrar un gobierno de Boric, claro, ¿por qué no habría que pensar? O sea, son personas que les dan lo mismo mientras estén y continúen en el poder. Insulce es la manifestación más pura del acomodaticio, y lo ha sido toda la vida, y a mí me ha decepcionado mucho, porque uno siempre espera que incluso en los acomodaticos haya una última reserva de firmeza, de honestidad interna, y no, Insulce se acomoda todo a lo que venga. Si te quieren nombrar candidato a ser senador de la Antártida, donde no has puesto ni siquiera la mano en un refrigerador, ni un problema. Si te quieren nombrar ministro de un gobierno de Tony, ni un problema. Si te quieren que votes a favor de una cuestión que es absolutamente absurda, como lo ha hecho, ni un problema. Y ahora, como no quiero tener problemas con mis avisadores, voy a mi primer bloque, estimados amigos. Como este es un problema especial, voy a ir un poco más rápido que de costumbre. Compreoro.cl, ya saben, el lugar donde compra lingotes de oro chiquititos y otros de plata, para que tenga parte de sus platas en las manos, literalmente, con objetos que no se desintegran en la red, no caen en una bolsa, son siempre valiosos, son metales preciosos, son valores intrínsecos. Y continúo con Loping, estimados amigos, que les permití a ustedes convertirse en accionistas del mercado inmobiliario digital. Con una OEF ustedes están in, y realmente la cantidad de negocios y operaciones que se pueden hacer en condiciones muy beneficiosas son muy importantes. Y yo les sugiero que entren a Loping.com para que vean ahí mismo todos los detalles. Y les recuerdo que estamos en la temporada de Pascua de EspacioJedrez.com y que el mejor regalo para sus hijos, nietos, sobrinos, o lo que sea, es el ajedrez. Un regalo que probablemente usted no les ha hecho nunca, una novedad, y además es un regalo para toda la vida. Créanme que cambia la manera de pensar de un niño, especialmente un niño viloso. Y también los niños comunes y corrientes les hace mucho bien. EspacioJedrez.com Y continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa, que les sigue ofreciendo, pero hasta el 31 este mes, una oportunidad fantástica de invertir en Portugal con la Golden Visa. Ustedes están viendo el sitio ahí a mi derecha, con Golden Visa, que les permite a ustedes convertirse literalmente en residentes de Portugal, con que usted solo se dé una vuelta siete días y ya recibe la Golden Visa y usted y familia pueden estar todo el tiempo que quieran trabajando, invirtiendo en Portugal, que es un lugar muy entretenido, muy interesante, sobre todo muy tranquilo, lejano, lejos del mundanal ruido. Pero usted tiene que invertir esos sí, 280 mil euros, que no deja de ser, pero si usted tiene esa plata, piensa en esta opción, póngase en contacto con el sitio que están viendo a mi derecha. Y terminando este bloque, no olvidéis, hermanos en Cristo, inviertanusa.cl, empresa chileno-norteamericana en la red, que le hace prácticamente todo, lo único que falta es que lo lleve a LAPA a Estados Unidos, le abre, cuenta en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, le consigue viceresidencia y antes de todo eso le ha ofrecido 3.500 franquicias y otros tantos cientos de opciones inmobiliarias, como la que ustedes están viendo a mi derecha en la gráfica. Y vuelvo ahora, mientras me queda vida y esperanza, con Nicole. Oye, queda vida y esperanza, después les voy a contar los paisajes que he visto acá, y cuando uno ve estos paisajes desde Chile, uno dice, por Dios, que tenemos país precioso para sacarle, pero es un lujo. Tenemos geografía deliciosa, no sé si país. Hagamos distinción entre el país, entre la geografía y la demografía. Lo que tú quieres decir. De repente, mi mujer me dice, oye, no, si la mayoría de la gente es razonable, y no sé, ojalá, ojalá. Continuemos. ¿Tú quieres decir que si este país fuera solo geografía sería hermoso, sacando a toda su gente? Bueno, un amigo mío solía decir que lo que hay que hacer con Chile es agarrarlo, meterlo 20 minutos de ajo del agua y después repoblarlo. Pero yo creo que eso es un poco exagerado. Un poquito. Bueno, mira, quedan pocos días para la elección. Yo sé que tú has hablado del debate, de algunas cosas. Me gustaría hacer un poco resumen y ir comentando. Y principalmente me gustaría comentar algunos conceptos que se van instalando como verdades absolutas y que la verdad es que si uno los analiza y los va viendo en detalle, no son tal. Por ejemplo, el tema famoso de la moderación. Todos los analistas dicen que para ganar la segunda vuelta, después de la primera había que moderarse, buscar el famoso abstracto, esta cosa diluida del voto del medio. Y el punto es que dicen sí, los candidatos se han moderado. Y fíjate que yo no estoy de acuerdo. Una cosa es el tono de la campaña, una cosa es la manera que alguien tenga de expresarse, principalmente para Boric va este tema. Una que se haga el más simpático, que diga que le gusta el rodeo después de haber sido contrario al rodeo, que diga que le gusta la bandera chilena, siendo que en sus campañas jamás se ha levantado una bandera chilena. Una cosa es lo que dicen, el tono, la manera y otra cosa son los contenidos. Y cuando uno lee el programa de Boric, que lo leí ayer, me imagino que de ayer hoy día no lo ha cambiado, uno se da cuenta que salvo algunos detalles que se modificaron, el programa no se ha cambiado en nada. Entonces uno no puede hablar de que el candidato se moderó si su programa de gobierno sigue siendo el mismo y el mismo que coincide 99.9% con el Partido Comunista. Entonces esto de que los candidatos se moderaron y que hay instalados, sí, están súper moderados todos, le damos lo que importa, le damos lo que están proponiendo. Entonces quiero hacer esa distinción. Desde el punto de vista de CAST, y espero que no suene como defensa, pero lo pienso porque por el análisis que hice de su programa, efectivamente sacó algunas temáticas que tenían que ver con votantes de nicho, que son estrategias de campaña, como por ejemplo él darle prioridad o darle mayor énfasis al tema de inmigración o al sobrevalorado tema de la mujer que tuvo que retractarse, etcétera. Pero el programa en sí no era un programa extremo, era un programa que apuntaba a aumentar el crecimiento bajando los impuestos, que es una manera que lo hacen varios países, por lo demás no es ningún pecado, y tratando de salir del estancamiento que se encuentra Chile desde el año 2012-13, por lo menos, si es que no más atrás. Entonces, efectivamente, el tema de la moderación, a mí me gustaría que la pudieran definir, quienes lo levantan como si están todos moderados, porque a mí me parece que no es verdad. El hecho de que Boric haya dicho que las reformas profundas que plantea las va a ser con gradualidad, no significa que sea moderación, y gradualidad significa en la medida lo posible, y acá también tengo una diferencia de opinión con varios analistas. En las condiciones actuales de nuestras instituciones, está claro que el Parlamento y el Congreso del año 2022 quedó más equilibrado al Parlamento que le tocó a Sebastián Piñera, desde el punto de vista de las fuerzas políticas, es verdad. Hay mayor fragmentación también, pero hay mayor equilibrio, por lo menos desde el antiguo concepto, o el clásico concepto de izquierda-derecha. Pero bajo las actuales condiciones de nuestros poderes institucionales, el presidente tiene un tremendo poder. Por lo tanto, todos aquellos que dicen no es que va a tener que negociar, no es que va a tener que llegar a acuerdos y a diálogos, a mí me parece que cuando un presidente, bajo las atribuciones que tiene hoy, quiere hacer las cosas, las puede hacer. Por lo tanto, a mí no me parece decir que el programa, por ejemplo, analizando el programa de Boris, va a tener que negociar todo porque si no, no lo va a poder llevar a cabo, no me parece. Él, si quiere, lo va a poder llevar a cabo, con algunos matices seguramente, con algunas negociaciones, pero efectivamente con el poder que tiene el presidente en Chile hoy, sí lo puede llevar a cabo y además, ustedes simplemente piensen que maneja el presupuesto de la nación. Esto de que el Parlamento se haya saltado las reglas con respecto a los retiros es un tema aparte, pero del punto de vista legal sí tiene atribución. Entonces, quería poner esto de planteamiento, Fernando, con respecto a la moderación, porque lo que están planteando no me parece moderado. Ahora, desde el punto de vista de CAS, que quería bajar los impuestos prácticamente a la mitad, claro, cambió los números, pero cambiar los números tampoco significa que algo se vaya a moderar, simplemente cambió la profundidad de lo que plantea. Pero la verdad es que si uno analiza el programa de CAS, no tiene ninguna radicalía. Eso, desde el punto de vista... Dime. Tú tienes toda la razón. Creo que si hay un programa socialdemócrata es el de CAS. Exacto. Hay una cosa, sí, que tiene que ser duro, y si no lo es, entonces yo creo que sería un fracaso su gobierno. Tiene que ser duro en restituir el orden público, porque ahí se necesita dureza, no es una cuestión de gusto. Han sido duros los que han destruido el orden público y hay que ser duro para reconstituirlo, porque hay que aplicar la ley. Ayer me parece que hubo una nueva operación policial, incluso acompañado por tropas, para entrar a esa comuna donde no entraron. Yo no sé qué clase entonces de decisión y voluntad había de entrar, porque si hay verdadera decisión, yo no voy a creer que 30 o 40 tipos pueden impedir que entren la fuerza militar. No, no lo creo. Pero por supuesto que se detienen porque no tienen la voluntad política de dejar que se cumpla con lo que tenían que hacer, que representar algo así como cerca de 200 órdenes judiciales. Entonces, va a tener que ser duro en eso, sí que sí, y eso es lo que la gente quiere. La gente que está con CAS quiere eso. En todo lo demás, el programa de CAS me parece completamente razonable. Ahora, yo creo que bajar números sí es una cuestión de moderación, porque eso es un asunto cuantitativo. Una cosa que está en 100, que tú la pones en 50, evidentemente la has moderado. En el caso de Boric, evidentemente que es pura mentira. Los conceptos no han cambiado. Una cosa es ser moderado y otra cosa es demorarse en ser extremista. Claro, si uno quiere llegar al fondo de las cosas, no puede ir a la carrera, puede ir bajando de a poquito, pero en el fondo lo que define es que si quieres ir al fondo o no. Y ellos quieren ir al fondo, y ese fondo es la demolición del modelo neoliberal, o sea, la demolición de todo lo que significó el crecimiento de este país durante 20 años. Eso es lo que quieren demoler. Si lo hacen en seis meses o en seis años, viene siendo lo mismo la demolición. ¿Cómo demoler un edificio? Tú puedes demoler rápido, poniéndole una carga dinamita, o te puedes demorar un par de años, según cómo lo hagas, pero lo vas a demoler. Entonces, ¿qué podemos decir el programa de Boric? Fuera de que no tiene ninguna posibilidad de materializarse en los números, o sea, desde el punto de vista económico, un desastre completo. Y ahí se manifiesta la ignorancia de Boris, la ignorancia de Jackson, la ignorancia de Camila Vallejo, la ignorancia de su economista, la ignorancia de todo el mundo que realmente está adentro. Porque si acaso algunos economistas que lo aconsejan desde afuera no son ignorantes, no tienen peso ninguno, no van a ser parte del gobierno. Yo no sé, yo me imagino de repente, yo tengo que imaginarme a Boris discutiendo algún punto importante para Chile con los tiburones de Wall Street y me llega a dar tembladera. ¿Te imaginas cómo se lo comerían por los pies esos tipos? ¿Cómo se lo como por los pies cualquiera a un tipo como Boris, que no sabe más que hacer gestos teatrales, enarbolar un papel con el pipí de hace un año atrás o de un mes atrás? O sea, esto es, mira, no lo había visto desde las películas de Cantinflas, el espectáculo que estamos viendo ahora, realmente. Seguramente él no va a estar en Wall Street, sino que va a estar en otro eje hablando de dinero, va a estar con... Bueno, lo van a estar. Le doy la expresión que voy a usar, que es buco grosera, pero a donde sea que vaya, a Irán, a Cuba, a Washington, se lo van a pichulear, para decirlo en castellano. Eso está claro, es evidente. Es evidente. Tú quieres estar elegante para hablar. Oye, déjame... Tú quieres estar elegante para hablar. Otro de los temas que me parece relevante para hablar, que se han estado como instalando, es con respecto a las libertades. Y hoy leí una columna y me parece súper certera con respecto a la pregunta que la persona que escribió la columna, que creo que es Lucía Santa Cruz, dice, bueno, díganme finalmente cuáles son las libertades que están amenazadas con el programa de cast. Ninguna. Es que realmente ninguna. Entonces todas estas caricaturas que se han planteado con respecto a este programa fascista, efectivamente, cuando uno lo lee, que nadie lo hace, pero yo lo leí, no hay ninguna libertad acá que se vea amenazada. Por el contrario, por el contrario, si me preguntan por las libertades, que son de distintos tipos, no voy a hablar de las esenciales de la libertad de movimiento, pero si usted me pregunta por las libertades, donde más se podrían ver amenazadas es en el programa de Boric y por qué. Porque en el programa de Boric, cuando usted le están diciendo voy a eliminar las ISAPRES, yo no digo que las ISAPRES funcionen bien, yo creo que las ISAPRES han abusado del sistema por mucho tiempo, pero son otro tipo de abuso. Eso da para otro tema. Pero cuando a usted le dicen yo le voy a eliminar las ISAPRES, entonces usted su 7% está obligatoriamente, obligatoriamente destinado a FONASA, usted pierde la opción de elegir. Eso es uno. Lo mismo con las AFP, si su fondo va a un fondo colectivo, porque ya volvieron desde el comando Boric a aclarar que el fin de las AFP no se tranza. El candidato dice una cosa, pero todo su programa y toda su gente dice otra. El fin de las AFP con Boric se viene. Entonces cuando le dicen que usted su dinero que va a juntar durante su vida laboral se va a un fondo colectivo, usted pierde la capacidad de elegir. Si a usted le sacan los colegios subvencionados, porque finalmente el Estado no le entrega parte de la subvención y simplemente va a haber colegios particulares y colegios públicos, usted pierde la capacidad de elegir. Entonces, si me preguntan dónde se ven más amenazadas las libertades, es en este programa. Y principalmente porque todos estos derechos sociales, no como están consagrados en este programa, pero en general en aquellos países donde hay una gran cantidad de los mal llamados estos derechos sociales y que están asegurados por el Estado, usted finalmente tiene que hacerlo. Es claro, se lo aseguran, pero a la manera del Estado. Entonces ha sido muy interesante una discusión, por ejemplo, que se ha dado con la salud cuando Boric levantó el tema de que le gustaría la salud pública de Inglaterra y me dediqué a leer cartas al director y algunos comentarios de personas que pasaron por la salud pública de Inglaterra y la verdad es que dicen, miren, finalmente lo que hice, en el caso de una persona que escribió, me vine a Chile a operar a mi hijo porque en Inglaterra no solamente había lista de espera, sino que además tú no podías elegir al doctor que a ti te parecía más seguro. Bueno, hay una serie de otras cosas. Entonces hay que también entender que uno renuncia a un montón de libertades cuando le dice al Estado, ok, maneje todo este fondo de dinero y usted se hace cargo de estas prestaciones. Bueno, sí está claro que el basta de mentir habría que decírselo a Boric, pero mira, da lo mismo. Como he dicho aquí ya innumerables veces, este asunto ya no se va a dirimir y nunca se dirime por lo demás sobre la base de la razón. Yo tengo confío en la razón, pero no confío en la gente. Yo no confío en que mucha gente sea razonable. Yo no confío en que mucha gente se guíe por lo que le dice la razón, los números, las cifras, los argumentos. Entonces tú puedes decir todas estas cosas, podemos decir todas estas cosas nosotros. Doña Lucía Santa Cruz puede decir todo lo que quiera, puede decir todo lo que quiera a todo el mundo y al final la cosa se decide por gente que dice por ese tipo de personas. Bueno, voy a entrar a mi próximo blog para evitarme entrar a otras palabras que a ti te parece que no son muy elegantes y académicas. Así que voy ahora a KM Millas, amigo. Si usted tiene millas acumuladas, ya sabe, vaya a KM Millas.cl y se las van a comprar y usted va a convertir esas millas que ahora son inútiles para usted y que en cualquier momento se las borran además, las va a convertir en dinero y va a estar ayudando a la unión de amigos los animales. Dos pájaros de un tiro. Les recuerdo a los que tienen en el auto en condición, en condición irregular iba a decir, en malas condiciones, feo, abollado, etcétera. Autoworld.cl es la solución. Usted llama a esta gente, les manda una foto, lo que tiene en mente reparar de su carrocería, abolladuras, pintura, y ellos hacen todo lo que haya que hacer en su casa y en un día, en su casa, en un día, en su casa, en un día. Nadie más hace tal cosa. Autoworld.cl y si usted tiene un problema legal civil, civil, dije, no, si ha matado a alguien no hay nada que ver. Salina y Ojeda, el mejor buffet de abogados para temas civiles, que son la mayoría. Usted los ubica en salinayojeda.cl y usted va a estar poniéndose en contacto con abogados que tienen un tremendo, voy a usar una citiquería, expertise, expertise en estos temas y por lo tanto tienen una mejor tasa de éxito. Salina y Ojeda punto CL y ahora continuamos con Nicole Rodríguez punto CL. Oye, déjame tratar también un tema acerca de la campaña de Cast, que yo creo que nosotros hemos estado en la misma línea, Fernando, no siempre coincidimos, pero en esta sí, en cómo se ha ido desfigurando desde la primera vuelta. Yo pensé que durante el debate, el último debate del día lunes, iba a presentar otra estrategia porque nuestros auditores tienen que entender que los debates uno no va a contestar preguntas, hay una estrategia, uno se plantea desde un punto de vista como candidato, etcétera, y yo pensé que el lunes iba a cambiar la estrategia, me pareció que no la cambió y ha continuado siendo este candidato suave, simple, este candidato que trata de mostrarse moderado. Él no necesita mostrarse moderado, él no necesita. Esta es una elección presidencial, me parece, creo, la más relevante desde el retorno a la democracia. Hay principios democráticos fundamentales que están en juego y él no necesita mostrar esa liviandad o esa suavidad que ha tratado de mostrar, sino que todo lo contrario, necesita mostrar convicciones, necesita mostrar fortaleza, necesita mostrar que realmente él va a enderezar y va a estabilizar este país. Y en ese sentido es donde también coincido plenamente contigo de que haber bajaderamente levantado el tema de las drogas con Boric es una estupidez y desvía el tema central. Hay muchísimo, muchísimo para que la candidatura de Kast hubiera podido levantar algunos temas que son trascendentales, que son fundamentales, muchísimo más que el famoso test de drogas de Boric, que me parece que no mueve para ningún lado la aguja. Por ejemplo, todo lo contrario, pero mira, deja de plantearte, por ejemplo, algunas temáticas que a la gente le haría mucho más sentido. No solamente el orden, eso ya lo sabemos, no solamente el tema de darle el apoyo, el respaldo carabinero, el tema de la araucanía. Todo el programa de Boric, puntualmente además con lo que acabo de plantear en el bloque anterior con respecto a la pérdida de la capacidad de elegir de las personas, todo tiene que ver también en cómo este programa va o va en contra, no sé si va en contra, pero perjudica la manera de vivir de la clase media chilena. Y acá tiene todo un área, Kast, para levantar a favor de la famosa clase media, que fue la manera en que el presidente Piñera ganó la campaña y ganó la presidencial. ¿Por qué? Porque venía una clase media muy golpeada después del gobierno de Michelle Bachelet, que creció cero. Y esa clase media finalmente fue el que le dio el voto a Sebastián Piñera porque le dio la esperanza o le dio la posibilidad de volver a crecer y de poder salir del estancamiento. Todo el programa de Boric atenta en contra de la clase media, atenta en contra de las pymes pequeñas, de las medianas, de las iniciativas. Entonces, ¿cómo es posible que Kast no haya levantado ese tema que es fundamental para mover el voto? Yo creo que los comunicadores no los conozco, no sé quiénes son, no sé si son expertos, si son chilenos o extranjeros, pero creo que son personas, el tipo de personas que piensan una movida para adelante. Entonces alguien se le dijo, oye, jodamos a Boris con esto de la, puncetiémoslo con esto de la droga, puncetiémoslo con esto del examen. Uy, qué buena idea. No se pusieron a pensar la segunda movida que es decir, ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué van a poder decir? ¿Cuál va a ser la postura que va a poder adoptar Boris? Resulta que Boris se va a victimizar, que es el papel que le cae, pero como anillo al dedo a la izquierda. Siempre son víctimas de algo. Víctimas del imperialismo, víctimas del fascismo, víctimas de la dictadura. Ahora víctimas de una acusación de que tiene cocaína en la orina o algo por el estilo. No piensan. Yo creo que, de repente, yo no sé. Lo que yo creo que están haciendo es una campaña de farándula. En el caso de Boris también, pero para el caso de Cass, que tiene más base para poder plantear, son campañas de SQP. Mira el tema de Bachelet. ¿Realmente creen que a Bachelet a alguien le importa? Bachelet no pudo levantar una candidata que la eligió a dedo. Y viene y al final empiezan a hablar de intervención electoral. Esa es otra tontería. Si lo dije ayer, lo dije ayer. No tiene ninguna... Mira, perdona, voy a decir lo último. Si por último quieres levantar el tema de Bachelet, ahí tienes otro tema que ella representa a la ONU. Se juntó en secreto con Boris. Entonces preguntemos las cosas importantes. ¿Acaso Boris llegó a algún acuerdo con respecto a la injerencia de algunos organismos internacionales en nuestro país y sus políticas públicas? A mí me interesaría saber mucho más eso. ¿Por qué no levantan ese tema en vez de decir que la señora Bachelet dijo que iba a votar por Boris? Que a nadie le importa por lo demás. Bueno, aquí... Normalmente los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, que tenemos vidas privadas nomás y que a lo más nos conocen un poco los medios de comunicación, pero eso no tiene ningún peso, ni uno. No tenemos control de ningún recurso de poder, de ninguna clase. Uno tiende a pensar que los que manejan, los que están en instituciones importantes, los que manejan campañas, los que manejan gobiernos son personas inteligentes. Son personas que por lo menos son iguales inteligentes que uno. Son personas que conocen su oficio. Pero resulta que no es así. Cuando uno incluso lee historias de otros países, lee lo que sucedió en tal lugar, en tal evento y las decisiones que se tomaron, de las cuales ya hay pleno conocimiento porque la historia ha investigado los documentos y todo, uno se encuentra con que no, pues fíjate, con que está repleto de tontes y mediocres que se equivocan, que toman las decisiones equivocadas y después el pato lo paga el pueblo ya, ¿no? Porque finalmente los diplomáticos que se equivocan, los presidentes que se equivocan, los economistas que se equivocan o los comunicadores que se equivocan, están de una forma u otra allá arriba, bien pagados, se van a otro lado, como si fuera hacia la bachilé, y los que pagan el pato son los hueones de abajo. Siempre es así. Y uno observa que una y otra vez uno se dice, ¿en qué manos está la humanidad? O sea, cómo llegaron personas tan tontas o personas con tan poca visión para adelante, personas tan mediocres, finalmente, que cuando tratan de pensar, digamos, les da para llegar a la tabla el tren nomás, pero hasta ahí nomás llegan. Bueno, y uno lo ve a cada momento, y yo, perdónenme, me voy a ganar enemigo incluso en la campaña de Cast, yo creo que fueron bastante torpes los comunicadores de de Cast, que han entrado en esto, alguien les dijo, oye, para no asustar a la gente, tiene que mostrar el lado, el lado casi femenino, Cast, tiene que aparecer como en un TikTok, así con una voz de señora, tenemos que hacer una cosa amorosa, amorosa, amorosa. No, pues son una tontería, si no es por, si no por amoroso que la gente quiere que Cast llegue al gobierno, los que quieren que llegue, obviamente. No es porque sea amoroso, 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 porque tiene unas hijas preciosas que hablan cosas buenas de él, eso está bien, digamos, para un reportaje de esas revistas para señoras de fin de semana, pero no para ir a una campaña presidencial, corten el hueveo. Y ahora voy a, ya me enojé, voy a otra bloque, entendí, voy a SMF, amigo, si usted quiere que su fachada de piedra pizarra o su sendero en el jardín de piedra pizarra le dure mucho más y esté más bonito, póngase en contacto con SMF y compre el abrillantador, que además de que lo deja más bonito, se lo protege. Especialmente en la fachada es muy importante porque usted sabe, está lleno de grafiteros rayando todo lo que se les pone por delante. Y si no tiene el abrillantador que le protege y hace fácil la limpieza, usted va a tener muchas dificultades para borrar el grafito. Abrillantador de piedras pizarra en SMF. Les recuerdo a los que tengan algún emprendimiento que está ya funcionando, incluso les está yendo bien, que el registro de la marca es muy importante para no tener problemas tarde o temprano con los frescos que nunca faltan en nuestro país. Y por eso les recomiendo que se pongan en contacto con patriciastocker.com, que es un buffet de ahogados que se dedican al registro de marcas. ¿El registro de marcas? Registrar la marca en Chile y en el extranjero protege su negocio del fresco que tarde o temprano aterriza con un paracaídas en su escritorio y le dice, tenés que pasarme la mitad de tu plata porque yo tengo registrado tu marca y tú no. Así es que patriciastocker.com. Y terminando este bloque, para los que quieren aprender inglés de una vez por todas, entrenaingles.com. Les sugiero que vayan ahí y contraten un curso online. Son los mejores cursos que yo he conocido de idiomas. Cualquier pregunta, manden un mail a coordinación arroba entrenaingles.com. Continúe, madame. Con respecto a la campaña de CAS y lo que estamos hablando para redondear el tema, voy a plantear lo siguiente. Y todas las campañas uno va colocando las temáticas o intenta de alguna manera manejar la agenda. De eso se trata. Y si tú haces un resumen de la segunda vuelta, mira las temáticas que levantaron desde la campaña CAS y desde Vamos por Chile. El acoso de Boric, las drogas y ahora último el apoyo de Michelle Bachelet. Tres temas que son insignificantes al lado de lo que significa llegar realmente a instalar y hacer el programa de Boric en este país junto al Partido Comunista. Ah, un cuarto tema que se me olvidó fue cuando en un principio levantaron el tema de que Jadwe iba a integrar el gobierno y él fácilmente contestó que Jadwe no iba a integrar. Mira, Jadwe no tiene ninguna importancia acá. Si acá la pregunta puntual para el señor Boric es qué rol va a tomar Guillermo Tellier en su programa. Jadwe es uno más dentro del Partido Comunista, un alcalde y ahora que perdió la primaria va a ser simplemente un alcalde y chao pescado. Pregúntenle a Boric cuál va a ser el rol de Guillermo Tellier. Entonces, se fueron diluyendo en estas temáticas y no supieron, quizás si lo pongo en una jerga futbolística o deportiva, no supieron tener la pelota en su cancha y hacer el juego que ellos querían. CAS tiene propuestas súper interesantes para la clase media. Por ejemplo, bajar el IVA. La propuesta de bajarla del 19 al 17% me parece tremendamente interesante. Además que es un impuesto regresivo, es un impuesto que hoy al 19% es carísimo, etc. No han logrado plantear esos temas porque se han diluido en la chimuchina, en el que yo llamé el SQP, de lo que han sido las candidaturas. Y en esto, para también ir terminando, el periodismo no ha cumplido, y esto ya, que un cliché parece criticar al periodismo, pero la verdad es que por último, el periodismo diario puede hacerse cargo de estos temas. Pero en los debates, en los debates, uno espera las temáticas importantes, las temáticas que son los cambios para este país y lo que hacen diferencia en este país, y ninguna de esas temáticas estuvo puesta en ninguno de los debates. También fueron debates de chimuchina. Entonces, ha sido muy difícil levantar los temas realmente importantes. Hay un principio que es vigente, válido en toda contienda, en toda competencia. Tú que jugaste, sabrás eso. Y es que uno tiene que concentrarse en el punto débil, en el centro de gravedad del dispositivo enemigo. Estoy usando términos militares, lo que los alemanes llaman el Schock Point. Schock, Schoenck, punto. Eso es. El buque madre. Tú insistes en el buque madre, o sea, atacas la fuerza principal del adversario, vas a lo central. No te pones, si tú estás atacando a una flota enemiga, a dispararle, digamos, a un bote, que van remando unos tipos. Tú vas al portaaviones. Perdieron de vista eso, efectivamente. Lo perdieron de vista completamente. Fíjate que yo he notado mucho más comprensión de cuál es lo que se está jugando en gente común y corriente cuando salen a apoyar a CAS cuando llega a algún lugar. Y, bueno, a propósito de eso, no sé si tú viste ese video de un antofagastino cuando llega Bori a darse una vuelta por allá y le empieza a gritar una serie de garabatos y le decía a los de Antofa, nos gusta la plata. O sea, le está diciendo a los antofagantinos nos interesa el tema económico, mantener las pegas, la minería, todo eso resumido con la frase nos gusta la plata a los de Antofa. Y algunos otros agregados que no voy a repetir aquí para que no me reten la Nicole. Bueno, la gente entiende mejor lo que se está jugando que los expertos en comunicaciones de CAS que se han ido realmente, yo no sé, a lo mejor algún día nos van a explicar y nosotros no nos habíamos dado cuenta que todo esto era profundamente sutil y había una razón, pero yo honestamente no la encuentro con ninguna parte. Perdieron la brújula totalmente. Era el último debate, era para que mostrara su fuerza, para que se mostrara como el tipo que es capaz de recoger los platos rotos, finalmente es eso. Y luego empezar a ordenarlo y reconstruir las cosas. Y no, ahí está casi como aburrido. Me dijeron, estaba como aburrido, como lateado estar en el debate. Claro, yo entiendo que una lata estar con un personaje como Boris, con su histrionismo a lo que antifra, pero hay que superar eso, ¿no? Hay que tragarse ese balde mierda y hacer el trabajo que hay que hacer y no estar ahí apoltronado, medio pasivo, como casi derrotado. Yo te digo que si pierde CAS lo va a deber a sus asesores comunicacionales estas últimas dos semanas. Mira, más que asesores, yo le quiero dar a este tema un rol a los partidos políticos de la centro de la izquierda. Es que analizando ahí los apoyos, tú sabes que por estas cosas curiosas y del mundo al revés que vivimos en nuestro país, los apoyos de la centro derecha se dieron de una manera, no los partidos, los partidos de Renovación Nacional y Epópolis lo apoyaron al tiro, pero los liderazgos de la centro derecha le pusieron más condiciones en el apoyo a CAS que los apoyos a Boris, siendo que Boris es una persona que debería dar mucho más garantías que CAS. En ese sentido es que creo que la candidatura de CAS, al recibir estos apoyos de la centro derecha, de algunos alcaldes como Sandón y otros, se ha visto mucho más amarrada por todas las condiciones y por todas las caricaturas también que han seguido levantando y todas estas etiquetas. Pareciera ser como que la centro derecha no quiere verse muy asimilada a la figura de CAS porque sienten que con eso retrocede la derecha chilena. Y en esa línea es que creo que CAS se ha visto mucho más amarrado, se ha visto desfigurado para poder plantear cosas que eran bastante de sentido común y que la gente le hizo clic para poder votar por él en la primera vuelta. Yo te entiendo, pero fíjate que a estas alturas el CAS debiera considerar que finalmente los que van a votar son los electores común y corriente y que no importa tanto lo que piensen esas docenas o dos docenas de dirigentes que están cagados de susto hace rato, que no quieren aparecer muy de derecha, pero tampoco de izquierda, pero que sí, pero que no, y que han hecho el papel más patético que se ha visto en los últimos 50 años en la política chilena. Tiene que pensar ahora en el público común y corriente que va a votar. Tenía que haberse pasado por el forro de los pantalones, la sensibilidad de esos políticos que tú estás diciendo. O sea, si fue por eso, y no por un error simplemente de los técnicos en comunicaciones, si fue por esta consideración política, peor el error todavía. Porque no ver lo que está en juego, lo que está en juego es un electorado distinto que no tiene nada que ver con estos dirigentes bolsonudos de la derecha, porque eso es lo que son. La inmensa mayoría de ellos hago abstracción de Belín Matei. Fíjate tú, es la única que yo salvo del lote. Puede que haya otro más, pero Belín Matei. El resto, unas calamidades, unas cataplasmas. Así que que piense en ello y que pongan condiciones. Se lo diría al pasado por el forro. No digo más. No digo más. ¿Vamos a otro bloque? Chiquitito. Y te dejo todas las palabras del mundo. Amigos, amigas, si usted quiere tener bien protegido el recinto de su empresa, de su comercio, de su centro comercial, de lo que sea, yo le sugiero que se pongan en manos de Advanced Security porque esta empresa de seguridad, aparte de todos los métodos, por supuesto, eficientes que todas las empresas usan, como las cámaras permanentes de vigilancia, el contacto con la policía, todas esas cosas, tienen otras cosas que agregan, que le dan, realzan aún más la seguridad. Advanced Security opera en todo el país y está esperando su contacto, amigos míos. Y si usted quiere proteger no su centro comercial o su oficina, sino su casa, en una de esas también lo podrían atender. Y sigo con Hei, el corredor de propiedades más rápido de Chile. No les digo más. Es tan rápido que ya se fue la publicidad de él para allá. Y continúo con miclimo.com que instala la mejor climatización porque no solo los dispositivos son hechos en países que saben hacer cosas buenas. Japón, por ejemplo. No otros países que no voy a mencionar. No los voy a mencionar. sino que además la mantención es de otro nivel y por eso es que ganaron dos premios de innovación ellos y no otras empresas. Sí, yo para terminar el tema de cuánto han influido en el apoyo a los partidos de centro-derecha y la posición política que tienen en general. Tú sabes que me ha llamado tanto la atención y ahí uno se da cuenta cómo también el presidente Piñera quedó solo finalmente después de octubre del año 2019. Solo uno puede criticar que a lo mejor le faltaron cojones, etc. Pero cuando... ¿Te acuerdas cuando él salió a decir... A decir un poquito. Cuando él salió a decir que estábamos frente a un enemigo poderoso. Que me parece que... Sí, fue la primera intervención. Sí, fue la primera intervención. Me parece que para explicar algo que era más directo se fue por la rama un enemigo poderoso. Trataba de hacer un poema, no tengo idea. Debería haber sido bastante más directo. Nadie lo apoyó de su coalición. ¿Te acuerdas que después todos salieron a decirle señor presidente, mira la gente, la gente está con... está reclamando por las injusticias, por el país, por la dignidad, etc. Bueno, y ese tema quedó ahí en el aire. Y me ha tocado, y por eso lo quiero plantear acá, con respecto a esta cosa media amorfa de la centro-derecha y la falta de identidad de los partidos, me ha tocado entrevistar a algunos diputados y conversar con algunos senadores de centro-derecha y fuera de micrófono, cuando les pregunto por el tema de qué pasó esos días que se quemaron el metro y todo me dice sí, sí, sí. Sí hubo planificación, sí, sí hubo intervención extranjera, sí, sí hubo. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué esa información no ha salido? ¿Por qué no se ordena esa información y se aclara más allá de que después el terreno estaba fértil para que quien se sintiera con ganas de desahogarse y salir a la calle, como fue esa manifestación del millón de personas en Plaza Italia, pudiera hacerlo? Ah, no sé, nadie se hace cargo, pero el punto es que hay información que el presidente Piñera tenía y resulta que no lo apoyaron. Su propia coalición en ese momento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de Kast y estos políticos que empiezan a decir, bueno, yo apoyo Kast, pero no, no puede ser tan duro Kast, lo apoyo, pero que tiene que ser más suavecito, bueno, ahí está el resultado. Bueno, pero si esta cosa de la insurrección, ¿por qué crees tú que mi libro, tercera edición, ya prácticamente se está agotando? Dicho sea de paso, amigos, a los interesados les digo que ya se fue la mitad de la edición, la tercera edición, en dos días, en tres días. Porque ahí explico todo eso, pues. Yo creo que tú no lo has leído, porque ahí está todo explicado cómo fue la organización, cómo fue la cuestión, cuáles son los antecedentes, y yo tenía muy pocos datos, pero tengo una cuestión que se llama máquina pensante, y deduje todas esas cosas con los datos que había. Oye, no era tan difícil tampoco, y nadie puede ser tan estúpido de creer que al mismo tiempo todos los ciudadanos que estaban molestos con el sistema salieron, no sé de dónde lo sacaron, líquido acelerante a quemar estaciones del metro. O sea, era evidentemente organizado, y así lo explico y lo detallo en el libro con bastante detalle, creo yo, considerando que soy un individuo privado, no tengo acceso a toda la información, sino que a muy poca. Pero, se acobardaron. El propio presidente debió haber insistido por último, aunque estuviera solo, debió haber seguido con eso, y debió haber actuado con los recursos que tenía en sus manos, y esos recursos se llaman instituciones armadas de la república. ¿Y qué hizo con la institución armada de la república cuando se juntó con ellos? Les puso tantas restricciones que cuando salieron a la calle a parar a los energúmenos no pararon a nada, estaban ellos parados nomás. Habían especialmente mujeres que se atreven a todo hoy en día insultándolos y escupiéndolos en la cara y ahí estaban los milicos parados haciendo el ridículo. No sé si te acuerdas ese episodio en que carabineros tuvo que rescatar a unos milicos que estaban adentro de un carro blindado y ya estaban por volcarlo con ellos adentro y no hacían nada. Nada. Entonces, hubo ahí por último tú puedes estar solo, 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 pero si eres bien hombrecito políticamente haces lo que tienes que hacer y si no te resulta bueno pero lo intenta. Hubo una comodidad generalizada porque no fue en vano estos son los lejanos resultados de situaciones que se produjeron en los años 70 en Chile. Quedó esa clase entera la derecha las élites quedaron traumados con un sentimiento de culpa quedaron debilitados moralmente y esa es la primera condición cuando se derrumba un sistema cuando las élites ya no se creen en sí mismas no se atreven a defenderse y van finalmente a rendirse el gobierno se rindió en noviembre con esta cuestión que ahora se está convirtiendo en este tumor envenenado que es el proceso de la constituyente porque eso es lo que es eso es lo que es voy a hablar voy a hablar voy a hablar de la convención pero esa esa cobardía es la que el punto central de lo que estoy planteando es esa cobardía la que se ha traducido a esta segunda etapa de la campaña de de cast y se refleja en un montón de respuestas y en un montón de situaciones y es todo al revés mira lo curioso es todo al revés acá se le pidieron no, no que sea sea más suavecito sea más simplecito no se case tanto con la idea el otro ha sido todo lo contrario entonces efectivamente esa cobardía que hoy además tiene el respaldo de instituciones internacionales para poder plantear un tema de cómo acá la izquierda avaló esta violencia porque le servía como mecanismo para llegar al poder podrían haber levantado ese tema tampoco lo levantaron pero bueno y a propósito de la convención antes que se nos vaya porque se nos está yendo casi el programa me parece que que es justamente un reflejo de lo que hablamos al principio del programa de cuando el discurso intenta ser moderado pero finalmente en los actos termina siendo otra cosa nada que ver algunos dicen bueno la convención es sí un adelanto del gobierno de Boric otros dicen que no porque las fuerzas políticas que hay ahí son distintas pero lo que sí hay es una predominancia de las fuerzas del frente amplio y de izquierda que son quienes acompañan al conglomerado Boric eso es una es una realidad y lo que pasó han pasado dos situaciones que me parece que demuestran un poco el ideario de lo que tiene la convención más allá de que en las palabras y en los discursos internacionales nacionales digan que esta es la casa de todos y que acá se aceptan cualquier idea creo que tú lo mencionaste en algún programa Fernando en la comisión de medio ambiente y modelo económico así se llama los títulos no son menores modelo económico se supone que se sortearon las audiencias había más de mil peticiones pero después dijeron no es que en realidad era por cuota bueno y no no van a no calificaron digámoslo así o no sortearon o no quedaron en la cuota la CPC la asociación de proveedores industriales de la minería y generadores y transmisiones de Chile y otras asociaciones mineras bastante importantes pero así es tú lo dijiste el grupo folclórico renacer cualquiera del bio bio y también quedaron algunos otros representantes de pueblos y etnas originarias y también de pueblos tribales ahora cuál es el argumento que dieron ahí en la comisión es que ahora se le va a dar cabida a quienes históricamente han sido dejados de lado esa es la explicación que dan esa es una explicación de una profunda estupidez como todas las que han salido de labio de este verdadero elenco de deficitario que pretende darle la carta fundamental a Chile si yo lo encuentro la cosa más surrealista que se ha visto en la vida qué pueden aportar sobre temas de medio ambiente pueblos o grupos que precisamente porque nadie les dio pelota nunca tuvieron capacidades de hacer ni bien ni mal o sea cuál es el el peso que tiene en el medio ambiente nacional y mundial lo que haga o que no haga algún poblado de personas que supuestamente tienen un origen de pueblos originarios o sea cuál es cuál es el tema o sea pueden tener unas aspiraciones que muchas veces son puramente fantasías románticas fantasías románticas si los pueblos originarios eran poco afectados un poco al medio ambiente era porque eran muy primitivos tecnológicamente y no tenían capacidad para hacer más daño del que pudieran hacer no tenían agricultura por lo tanto no talaban los bosques no tenían metalurgia por lo tanto no creaban yacimientos claro pero eso no es ninguna virtud es el atraso nomás estaban atrasados estaban fuera del movimiento de la historia humana entonces uno tiene que ir a los agentes aunque no te gusten por los que pueden contaminar son los de la minería son los de la industria con ellos con los cuales hay que digamos contactarse no con un grupo de personas que son descendientes del cacique es una estupidez ideológica que no tiene nombre algún día algún día espero yo voy a estar bajo tierra hace rato algún día espero que algún tratadista detalle los aspectos psicológicos las desviaciones mentales las enfermedades psicóticas que hay en estas personas los niveles de inteligencia que ahí predominan que yo creo que son bajo lo normal algún día alguien se atreverá a hacerlo cuando haya pasado más allá del análisis psicológico lo que pasa es que con la estructura que hubo de votación en la convención los pueblos los famosos pueblos originarios quedaron sobre representados entonces ese es finalmente el resultado de sobre representar en número ciertos grupos específicos en ¿de qué resultó esa sobre representación? ¿de qué concepto esa sobre representación resultó a su vez de conceptos absurdos respecto a quién lo quiere perfeccionar la democracia? esto partió con las famosas cuotas toda esa mentalidad de cuotas y representaciones especiales es una locura claro después uno cosecha estos frutos los Rojas Bader la señora Loncón el señor Bazán el chambelán de la señora Loncón uno recoge estos frutos y todos los otros personajes delirantes que hay ahí uno recoge estos frutos que se sembraron hace tiempo las semillas de eso se sembraron hace mucho tiempo y las sembraron personas que también falta de así se va desmantelando los principios básicos de la democracia que es una persona un voto porque somos todos iguales eso es lo que se ha estado desmantelando déjame comentarte de otra comisión que me parece más relevante aún que tiene que ver con la comisión de sistemas de justicia porque empezaron a discutir acerca de algunos organismos y por 19 12 de los 19 integrantes dijeron que estaban a favor de eliminar el tribunal constitucional y el resto de los integrantes que eran de vamos por Chile por supuesto que se votaron en contra ahora tú dices bueno a lo mejor van a proponer otro control constitucional o van a proponer a la corte suprema y déjame contarte lo que dijeron por ejemplo uno de los integrantes que era del Frente Amplio dijo no se justifica la existencia del tribunal constitucional porque en general los controles constitucionales en el mundo son un problema para el activismo literal te voy a contar otro del Frente Amplio dijo no me inclino o sea me inclino por la eliminación del tribunal constitucional y por la eliminación de cualquier control preventivo porque es riesgoso para la democracia es un control represivo bueno entonces mientras estamos todos pensando también en la campaña presidencial estas son las temáticas relevantes que nos van a afectar en el futuro y que se están discutiendo y este es el tono y estos son los conceptos que se están instalando en las comisiones que me parecen relevantes y en último término cuando algunos dicen bueno el presidente de la república va a tener que dialogar con un parlamento que está más equilibrado debido a los resultados nunca mencionan a la convención y acá hay un actor relevante y fundamental que va a tener que interactuar con el futuro presidente y es la convención constitucional que tiene la llave del poder de todas las instituciones y en ese sentido yo me sumo a quienes creen que para efectos de cómo está integrada la convención es sumamente necesario tener una presidencia de la república que le haga contrapeso a esta convención porque efectivamente en una eventual presidencia de Boric el poder ejecutivo con la convención van a tener la llave para hacer lo que quieran hacer de este país los organizadores de la revolución que comenzó en octubre con el evento insurreccional lo hicieron muy bien van controlando los órganos institucionales claves crearon un órgano institucional clave lo llenaron de gente que no sé cómo describirla desde el punto de vista intelectual y estamos en manos de ellos a eso hemos llegado es una oleada de cretinismo fanatismo sectarismo idiotismo como yo creo bueno se está viendo en otras partes también del mundo tiene que ver con fenómenos y creo que lo he conversado acá otras veces en fin el hecho es que vamos a ver después llorarán pues se quejarán desde siempre que son los que sufren estas cosas los que les dan apoyo porque al final el pueblo que hace posible estas cosas el pueblo que les da que le llena la piscina a esta gente el pueblo que los escoge el pueblo que los elige el pueblo que los que los que acude a las convocatorias que hacen de sus movilizaciones ese pueblo es el que sufre las consecuencias si las élites que ellos tanto detestan no tienen ningún problema por último se van del país como ya se están yendo montones o al menos están sacando su plata mucho y luego van a sacar sus personas llegado el caso se van se van y aquí queda el país descremado la leche descremada quejándose quejándose bueno cada país tiene el gobierno que se merece y ahora hemos llegado al final del programa y yo estaba con todo este rato con susto que hubiera algún problema de conexión pero no pasó afortunadamente estimados amigos este fue el último programa que hacemos con Nicole preeleccionario no, no tengan miedo así que con nosotros por supuesto Nicole Rodríguez seguiremos comentando lo que venga la próxima semana quien sabe lo que nos depara la vida yo creo que sé lo que depara pero no voy a contar o sea no, en realidad para serles bien franco he hecho algunos cálculos pero pueden estar totalmente equivocados así que en el fondo en el fondo estoy como ustedes totalmente en la ignorancia más supina de lo que vaya a ocurrir voy a plantear solamente una cosa con respecto a la elección del domingo que uno escucha hablar de las campañas acá mismo nosotros analizamos el que las campañas tienen que movilizar recordemos que hay un 50% de gente que todavía ni siquiera se levanta a votar pero y en esa línea es que creo que también cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo democrático que es convencer al que tiene al lado de ir a votar no estoy diciendo por quién sino que de levantar a esas personas que nos rodean y decirles ¿sabes qué? esto es relevante levántate a votar no esperemos que todo lo haga un candidato o una campaña o el puerta a puerta sino que tratar de transmitir la responsabilidad que tenemos en esta elección del domingo es tremendamente relevante y en eso la función de persona a persona tiene un rol fundamental haga que su amigo que su tía que su prima que dice no, da lo mismo porque el otro día me levanto a trabajar y el mundo igual no acá se están jugando dos programas muy distintos mira creo que el ejemplo del COVID que es un ejemplo menor quizás es un buen ejemplo para poder entender cuando la política se te mete en la casa y te empieza a afectar tu día a día ¿por qué? porque fueron políticas invasivas siguen siendo por lo demás en que te afectan tu día a día imagínese eso pero a una escala mayor a una escala de programa general para la nación entonces sí afecta sí afecta el día a día y el levantarse a trabajar en condiciones A o en condiciones B entonces me parece que la labor que cada uno de nosotros puede hacer para que se disminuya ese 50% de personas que no se ha levantado ni siquiera a votar me parece fundamental y creo que es parte de la responsabilidad de cada uno se ha dirigido a la nación Nicole Rodríguez bueno estimados amigos estaremos mañana mañana viernes voy a hacer me toca hacer el programa solo y voy a hacer el programa del día después como les dije voy a contarles qué es lo que he examinado respecto a lo que vamos a ver la próxima semana la próxima semana solamente nos hablo de más más adelante y tengo algunos cálculos que he hecho algunas intuiciones que tengo y probablemente muchos errores también como de costumbre soy muy metedor de pata eso lo haré mañana el sábado y el domingo voy a hacer los programas habituales que ustedes me conocen como que aquí no pasará nada ya veremos qué ocurre el lunes les deseo toda suerte y me sumo al ramado de Nicole por supuesto nos estamos viendo estimada y siga disfrutando de lo que le queda allá en Puerto Natales me queda poquito mañana regreso que estén muy bien chau chau